En la ciudad de Imburgo, Escocia, vivía el pequeño Alejandrito Gran Ben. Alejandrito era un niño tímido, hablaba poco y jugaba solo todo el día a armar extraños aparatos. Un día llegaron nuevos vecinos. Apenas el bufio se enamoró perdidamente de Mari. Mari, una de las tres hijas del matrimonio. Pero como Alejandrito era muy tímido, no se atrevió a decirle nada. ¿Cómo expresarle sus sentimientos a Mari? Ayudado por sus inventos. Al primer llamado de amor, no fue Mari quien acudió, sino su hermana. Alejandrito no se desanimó y armó un nuevo aparato para poder comunicarse con Mari. Aunque también se ganó el enojo de su propia madre, a quien había dejado sin sobras y brochas para tender la ropa. ¿Qué hiciste, señora? ¿Dónde vuelvo la ropa? Aquella noche, el pequeño inventor envió sus mensajes con amor. También las sogas, los broches y otras cosas que había encontrado en el altillo. Claro que un error de cálculo lo tiene cualquiera. Y aunque la respuesta apareció rápidamente, no fue la esperada. Alejandrito conoció a la otra hermana de Mari. ¿A mí? Esta vez no podía fallar. Armó un nuevo invento para securrarle su sentimiento a Mari desde lejos, sin que le diera vergüenza. Las pruebas fueron todo un éxito. El invento funcionaba. Conforme con los resultados de su nueva creación, Alejandrito planificó un pendido de cables. Aunque para eso necesitaba la ayuda de sus hermanos, a quienes le contó su intención. Finalmente, el pequeño Ben hizo impaciente su primera transmisión de prueba. Claro, no siempre es fácil comunicarse. El llamado dio ocupado. Primeramente, el pequeño Ben. Aunque su creación se hizo popular inmediatamente. Todo el mundo quiso hablar a través de ese invento. Y así, Alejandrito y sus hermanos descubrieron que el mejor invento es decir lo que uno siente y lo que necesita. Gracias. Gracias.